Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Está el rumor de que va a temblar el 19 de septiembre de 2021. ¿Ustedes creen realmente algo como eso? Curiosamente, hace poquito tembló. Y el año pasado tembló en el mismo día. Y se replican. Hay una solución real para todo esto. Con el sismo ocurrido el 7 de septiembre de este año, que fue en la misma fecha de lo ocurrido en 2017, muchos temen que suceda lo mismo en días posteriores. La gente pregunta, ¿va a temblar el 19 de septiembre del 2021? El 2017 quedó marcado como el año de los sismos en México. Año en que se registró el terremoto más poderoso en los últimos 100 años. Y el año en que se sintieron el mayor número de movimientos de tierra en el país. El temblor del 19 de septiembre de 2017, de magnitud 7.1, con epicentro en el estado de Morelos, provocó más de 300 muertos en los estados del sur de la Ciudad de México. Pérdidas económicas que se estiman cerca de los 40 mil millones de pesos. ¿Temblará el 19 de septiembre del 2021? De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, SSN, hasta hoy no existe una técnica que permita predecir los sismos, por lo cual es imposible decir que el 19 de septiembre del 2021 va a temblar. Ni los países como Estados Unidos ni Japón, cuya tecnología es muy avanzada, han sido capaces de desarrollar una técnica predilecta, predictiva de temblores. Dado que vivimos en un país con gran actividad sísmica, la única certeza que tenemos es que tiembla constantemente y que debemos estar preparados. Ante cualquier evento sísmico, lo único que nos puede ayudar es la prevención. Ya saben, gente, hay que estar alertas. Sin pánico. Pero hay que estar siempre alertas. Lo que sí es un hecho es el Simulacro Nacional, el 19 de septiembre del 2021. ¿Cómo se detectan los sismos? Al propagarse, las ondas sísmicas provocan el movimiento del suelo por donde pasan. Para registrar estos movimientos se utilizan equipos denominados sismógrafos o acelerógrafos, cuyo principio de operación basado en la inercia de los cuerpos consiste en una masa suspendida por un resorte que le permite permanecer en reposo por algunos instantes con respecto al movimiento del suelo. Si se sujeta a la masa suspendida un lápiz que pueda pintar en un papel pegado sobre un cilindro que gira a velocidad constante, se obtiene así un registro del movimiento del suelo o sismograma. Los sismógrafos modernos utilizan este mismo principio de operación, solo que para su implementación utilizan contemponentes mecánicos y electrónicos para obtener una señal eléctrica proporcional al movimiento del suelo. La cual puede almacenarse en forma local o ser transmitida por algún medio de comunicación, teléfono, radio, satélite, hasta un centro de adquisición. Los consejos básicos, señoras y señores, chicos y chicas, siempre tengan a su lado, bueno, en mi país le decimos pito, pero pito aquí es otra cosa en México. También tengan algún aparatito con el cual hacer algún sonido, emitir un sonido, que sea lo más fuerte que se pueda. También tengan a la mano una linterna, un maletíncito con cosas muy básicas. No sé, de pronto que papel higiénico, una que otra cosa básica la meten ahí. Sí, importantísimo, la linterna, una cuerda. No estoy seguro para qué utilizan la cuerda, pero es de las cosas, de los ítems que habría que tener presente. Y sobre todo hay que estar alertas y conservar la calma sobre todo. Cuando sientan que algo de eso ocurra, bajen con calma. Sin prisa, pero sin pausa, ¿oyeron? Hay que ganar el mayor tiempo posible. Sin prisa, pero sin pausa.